Bueno, gracias por venir. Por favor, al contra. ¿Te trasluchaste? Sí. Estuviste viendo todo lo de Ginóbil ayer. Contanos, a ver vos como jugador de básquet, porque a nosotros nos pasan dos cosas. Primero, vos sos especialista, experto, pero por ahí veo, ¿no habrá también un poquito... Puta, podría haber estado yo. Esas cosas también se te cruzan cuando ves... Distintas épocas. A lo mejor no tuvimos la oportunidad, la posibilidad que tuvieron ellos de ir a jugar a Europa y ahí codearse con los mejores y entonces... Y otra época de la NBA, con mucha más apertura. Hoy ver a un extranjero que es figura en la NBA es común. Muchos años atrás era prácticamente imposible, ¿no? El nivel se ha emparejado mucho. Particularmente yo soy agradecido de la época que me tocó. Pero volviendo a lo de ayer, bueno, obviamente estábamos en una reunión política en esta época. Sí. Piqué para ver... Te fuiste de la reunión política. Habíamos terminado la parte importante, pero bueno, me fui a verlo de mano. Bueno, la verdad que yo creo que no debe haber habido ningún argentino que lo vio que no se haya emocionado, ¿no? Por las palabras que tenían sus compañeros y gente muy importante, por todo el despliegue. A mí me tocó ver varios videos de jugadores de otros equipos que hablaban de mano y la verdad que voy a decir, wow, empezás a tomar conciencia de lo que hizo y de las cosas que te dejó como ejemplo, ¿no? Ser una superestrella sin ser el mejor de todos. Ganarse el respeto, me voy a ganar de la NBA. A mí también. Me gusta esa. Me gusta esa. Kobe Bryant fue uno de los tantos jugadores que anoche habló y entre otras cosas dijo que en un partido que estaban enfrentando a San Antonio, les pidió a sus compañeros, tengan cuidado con Ginóbili, dicen, no pierdan de vista a Ginóbili. Y en el partido, en un momento, ninguno sabía dónde estaba Ginóbili. Pero voy a este punto. Yo que me gusta ver la NBA, me gustaba ver los partidos de San Antonio. No, te digo que los he visto todos, pero he visto muchos. Y excepto un par de temporadas, Manu hasta era el 6 del equipo. Él no jugaba, él entraba, era el primer cambio. ¿Vos sabés que ayer Popovic dijo que una de las grandes decisiones de la franquicia y que aceptó Manu fue que él fuera suplente. Que eso cambió la historia de los Spurs. Y yo una vez estuvimos en una clínica en Buenos Aires que él estaba concentrando con la selección y nos tocó dar una charla juntos. Y entonces le pregunté, ¿le fue fácil aceptar ser suplente? Porque, a ver, todos los jugadores tenemos la obsesión de empezar los partidos, de jugar. Ahora ha cambiado mucho. Pero nunca se ha dado un caso de un jugador importante en un equipo que toma la decisión en un momento importante, que es el apoyo de sus compañeros, sea suplente, siendo una superestrella. Y él me confesó que no fue fácil, pero después se acostumbró y lo entendió. Y bueno, fíjate vos que su entrenador lo destaca. Y es una cosa como rara, ¿no? Es raro, porque era lo que te quería preguntar. Mira esa foto. O sea que... Ahí no podía conmigo, pero era muy chiquita. La importancia de Ginovili en la cancha como jugador, ¿no? No el ejemplo de fuera, que creo que lo completa él y lo completa muy bien y lo lleva al lugar que está en la consideración pública. La importancia de él en la cancha no era tanto, o mejor dicho, a la par de lo que hacía con la pelota, o en la jugada, o lo que fuera, lo que generaban sus compañeros. Eso del DT dentro de la cancha, ¿eso es cierto así? Seguro, no hay ninguna duda. Y no solamente por ser como el entrenador dentro de la cancha, sino dar indicaciones, sino la tranquilidad y la confianza que te da. Creo que hasta Pepe Sánchez lo dijo ayer en una parte de la entrevista que hacían en el entretiempo. No te preocupes que lo tenemos a mano en la cancha. Claro. ¿Entendés? Entonces la seguridad que te da a estos jugadores distintos, a los compañeros, que súper estrellas. Andrés Nozioni hizo referencia a la lectura de juegos que fue evolucionando en Manu Ginovili, en la que te marcaba los errores, pero de manera tal que te potenciaba. Entonces él recordaba una anécdota del último Juego Olímpico en el 2016, donde había tenido un mal partido, Nozioni, Ginovili le marcó puntualmente qué era lo que había hecho mal y después le terminó rompiendo en el partido contra Brasil. Son esos jugadores distintos, ¿no? Yo creo que podemos estar días hablando de él. Y a mí me gusta destacar, no solamente la parte deportiva, sino todo lo que hizo fuera de una cancha de básquet, como jugador, ¿no? Que uno pregona... Yo he escuchado a muchos jugadores que por ahí son polémicos, que dicen, yo no quiero ser ejemplo. Y yo siempre digo que ser ejemplo te eligen los demás. Es así, no es una decisión propia. No es una decisión propia. Por eso es que muchos lo llevan como una carga, Pichu. Por eso. Porque no es decisión tuya. Todas las cosas que ha hecho fuera de la cancha, el respeto a sus compañeros, el compromiso, el sacrificio, su conducta, como que cierran el círculo para, por lo menos desde mi punto de vista, que es el mejor deportista de la historia argentina. No tengo ninguna duda. Pichiqui. Pero es mi pensamiento, ¿no? Ni es para discutir. No, no. Porque no nos vamos a poner de acuerdo. Está bien. Hemos discutido mucho con Jorge este tema. Ya tengo discutido. No, no, no. Pero, a ver, yo... Pero él que hace una explicación integral. Yo lo que sostengo, no me acuerdo de dónde lo dije, que para esa consideración que hace Pichu, que hace mucha gente hoy, le sirvió Maradona, mirá vos lo que te voy a decir, como contrafigura. Sí, lo dijiste acá. Como contrafigura. Lo que lo es probable. O sea, Maradona era tan torpe en su comportamiento social, digamos. Y tan antiejemplo. Llamémosle tan... No me gustaría decir tan antiejemplo, pero bueno, sí. Fuera de la cancha. No, no, pero sí, digamos, a consideración de la generalidad de mucha gente, que Manu Ginoy brilla al lado de ese. O sea... Pero vos sabés que... Si le hubiese tocado compartir, capaz que con Messi la comparación, en su momento capaz que no sería exactamente igual. Es que yo creo que no se tiene que comparar esto. Son opiniones y cada uno tiene su fundamento. A lo mejor podría decir, bueno, a ver, ¿cuál es el deportista más importante para la gente? Y dirán, bueno, el 50% piensa esto, bueno. Pero yo discutir a vos y vos pensás que otro jugador... Sí, no tiene sentido. Pero igual ayer Jordina Varane me decía que entre ellos han compartido momentos olímpicos y demás, que en general a los deportistas olímpicos, me parece que los basquetbolistas están en el medio, entre el profesional y... A los futbolistas nunca le cayeron bien. Que con el basque, con el vole, entonces se llevan bárbaros, pero con los futbolistas... Pero han sido muy abiertos, creo, últimamente, ¿no? Han estado más en contacto. Lo que pasa es que también las presiones son diferentes, ¿no? Entonces, en un juego olímpico te tenés que concentrar esto y por ahí vos te escapas y vos te vas a ver otros deportes, ¿no? Es un evento diferente. Pero, bueno, lo que hablan otros deportistas de Manu y de muchos de los chicos que lo acompañaron ayer es increíble. El respeto que se le tiene es increíble. ¿No deberíamos bregar por esto que el ejemplo de un deportista sea integral? A mí no me gusta mostrarle un ejemplo a mis hijos que hacen deporte de que si vos en la cancha haces las cosas bien, no importa lo que pasa afuera. El ejemplo tiene que ser integral. El deportista ejemplo tiene que ser dentro de la cancha o donde ejecute su deporte y fuera de la cancha un ejemplo. Porque si no, vos estás justificando que mientras seas bueno después podés hacer cualquier cosa. Y eso no me gusta como ejemplo. Yo creo que no es así, pero tal vez lo primero que se me viene a la cabeza es que él ha sido como muy perfecto. La verdad es que con darle un punto polémico es muy difícil. Y todos somos seres humanos y nos equivocamos. Yo me equivoco un montón de veces. Cuando me equivoco dije, chao, me equivoqué. Pero este es como perfecto. Claro, pero es que lo tuvo él nada más. No sé, lo que uno le puede pedir a un deportista depende de uno también. Habrá algunos que no les importa cómo juegan. A mí, por ejemplo, no me importa cómo es Messi fuera de la cancha porque es un artista. O sea, yo lo veo como un artista dentro de la cancha. Vos lo veías jugar Pichi Campana. Qué sé yo, después de afuera de la cancha lo que hacía. Pero adentro de la cancha te maravillaba verlo jugar. Pegaba unos saltos que no sé si algún jugador en la historia pegaba. No, en serio. Porque no es un alto con nosotros, pero un 87. Un 87. No es jugador alto para el básquet. Y el tipo, viste, cuando nosotros éramos chicos, volcarla la pelota era un imposible. Este la volcaba a los 15 años. O sea, qué edad o antes, capaz. Y te pegaba unos saltos. Con pisos de baldosa y las toppers de lona. Claro, claro, que te quedaban las piernas. Así se las piernas. Y entonces vos lo veías jugar y te llenaba los ojos. Entonces vos decís, después qué sé yo, pero eso soy yo. Otro dirá, no, no, yo quiero que el jugador después cuando salga a la cancha va de conferencia, hace un ejemplo. Lo que dice Pichi, tiene razón. Este tipo, Ginóbili, es perfecto. Y la vida del deportista es más complicada después. Digo, vos después elegiste un camino complejo, digamos. Sí, 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 me metí en cada lío, pero bueno. Es difícil cuando vos no encontrás algo para que te ocupe el tiempo, es verdad. Porque aparte, yo siempre digo, los deportistas de élite o cualquiera en general, de un día para otro cambias la vida. Empezás una nueva vida. Y es tajante así. Vos te podés preparar todo, pero un día decís, no hago más esto. Claro. Imagínense ustedes, imagínense, no hago más periodismo. Y tenés que ocupar tu vida. ¿Te puede preparar? Y puede que no, porque vos decís, bueno, me preparo y a lo mejor no encuentro el camino, o sí. Yo tuve suerte, pero no debe ser fácil. Yo lo que sí creo, por diferentes razones, me parece que él tiene la opción de elegir qué hacer. Y me da la sensación que por lo que hablaba ayer, creo que él se quiere dedicar a su familia. No, no digo que no vaya a hacer nada, pero me dio la sensación por cómo hablaba de sus hijos y por lo que le dijo a su mujer, que es real. Y en tu caso, ¿qué fue lo mejor y lo peor del retiro en esa época? Lo mejor que dejé de sufrir dolores, esa es la realidad. Así, peor creo que nada, porque poco extrañé los viajes, no jugar, porque ya veía que me costaba. Pero no es que estuve triste, porque creo que jugué hasta que quise y pude y creí que era el momento. Pero vos encontraste una adrenalina rápida. Sí, sí, rápido. Eso ayudó mucho. O sea, la política está bien, no te moverás físicamente, pero una adrenalina... Demasiado rápido para mi gusto. Claro. Bueno, en ese mismo lugar, Oberto, hace algunas semanas, antes de viajar a Estados Unidos, nos contaba que él también tuvo que encontrar algo que le genere la misma adrenalina que era jugar, porque es muy difícil el después, y contaba que muchos, incluso de la generación dorada, hoy todavía no lo pueden superar. Sí, es así. ¿Pasa eso? Pasa. Pasa. Yo conoco, tengo un gran amigo que compartimos que le cuesta todavía, ¿no? Encontra un rumbo y le va bien en la vida, pero no sé si es completamente feliz, pero no es fácil, no es fácil. Pero es que Pichi, ese nivel, hablemos de... bueno, Ginóbili ponele que sea el máximo nivel, pero todos los demás, todos, todos, los que estuvieron ayer con él, Pichi, Marcelo, o sea, han vivido, han sido ídolos, lo han llevado en anda, han ganado campeonatos. ¿Sabés que quedarte sin eso debe ser algo...? Sí, pero vos sabés que ni hace falta ser tan importante. Uno que jugó toda la vida el básquetbol, que se dedica a eso, que se dedica a eso, es prácticamente lo mismo. Claro. No, o sea, no importa los logros que hayas tenido. Y quizá peor, porque encima no ganaron el dinero suficiente con Patricio, tirando. Sí, obviamente Manu puede hacer lo que quiere, tomarse el tiempo que quiera, pero me da la sensación esa, que él se va a dedicar. Mira vos, yo lo veía para el lado técnico, de director técnico. Pero dijo que no, ¿no? No sé, no sé si ha dado, porque viste como muy enigmático, ¿no? No, no, va, por lo que dejaron en claro ayer, que si bien no va a ser técnico, dijo Popovich, eres demasiado inteligente para serlo, creo que va a seguir trabajando para los San Antonio cuando tengan que ir a buscar talentos, o ir a buscar motivacionales a los chicos. Se puede hacer muchas cosas. Y ese tipo de cosas. Después también decidirá dónde seguirá viviendo, ¿no? Claro. A ver, Jorge, Popichi, a ver, a mí no me sale. ¿Vos cómo? No, yo tampoco. ¿No? Yo no sé qué van a hacer. Mirá, mirá. Ay, mirá. Muy mal, y la otra también. ¿Pero eso te quedó así del basque o no? Sí. ¿Ah, sí? Qué bárbaro. A ver, a ver, a ver. ¿Sabés que me hace acordar? La mano de Charlie García. Una mano irregular. Mirá vos. Muchos arqueros le quedan la mano así también. Y sí, pero vos sabés que hacer la gira nunca pude. Mirá vos. Nunca. No, yo no sé qué van a hacer, pero hacen algo. Es milanesio, milanesio. Entonces. Marcelo, Marcelo hace así la vuelta que el otro día. Pero porque yo, cuando era chico, yo lo veía. Y el tipo iba en las calles de Río Tercero, iba haciendo así, iba picando la pelota en el... Era un enfermo, estaba todo el día con la pelota. Sí, 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 sí. Era un enfermo. Bueno, para esto, mirá vos entonces. Yo no soy tan alto, pero le voy a hacer algo. Agáve un salto con cuadros. No, 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 salto con George. Sí, sí, sí. No, no lo voy a hacer pasar vergüenza. Hagáve un salto, hagáve un salto. Pero escuchame. Parino a la pausa con un salto. Perfecto. Tráeme laenza. Por favor. Vos tirámela. Vamos a hacer dakado. ¡Vamos! ¡Ganó por abandono yo!